Rareware, Rareware otra vez, a la madre Que tal amigos de Atomix, bienvenidos a un nuevo gameplay Si, el día de hoy regresamos a los juegos de Rare del Nintendo 64 Porque están bien interesantes y hay bastante que decir de ellos Bueno, fíjense, de Blast Corps no tanto, no tanto la verdad Pero definitivamente es un juego interesante que muchos recordamos Con cariño, les habla Defa y si amigos, el día de hoy vamos a estar revisando Blast Corps, juego del Nintendo 64 Juego que en su momento causó bastante sensación Y que si uno revisa los reviews de la época Dices, no mames, ¿qué pasó? ¿Por qué les gustó tanto? ¿Por qué nos gustó tanto Blast Corps en su momento? Y ahorita les estaré dando mucho de mi opinión Sobre este juego que tiene lo suyo Pero que no me acabo de decidir Si es pura chatarra o si es algo más valioso No sé, ahorita ustedes lo irán viendo Vamos comenzando amigos Vamos comenzando para jugar Blast Corps Y les voy platicando un poquito De este juego A ver, vamos a ponernos A T X Ahí está Híjole amigos Y es bien, ¿saben qué? Es un juego Fíjense, es un juego complicado de describir Es un juego de acción De destrucción Con elementos de puzzle Porque sí tiene algunos elementos de puzzle Y ahorita les platicaré también Un poco de su inspiración Que yo cuando la leí me quedé así como de ¿What? O sea, como que no le agarré el hilo Pero definitivamente interesantísimo Lanzado en marzo del 97 Como exclusiva para el Nintendo 64 ¿No? Recordemos en ese entonces Pues Rare estaba Inclusive Nintendo Tenía acciones Tenía participación en 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 Rare Entonces Pues todo lo que salía De Rare Era exclusivo Para las consolas de Nintendo ¿No? En este caso Nintendo 64 Que pues Rare Fue Un estudio Importantísimo ¿No? Para la vida de la consola La cantidad de juegos que salieron para Fueron 11 en total ¿No? De Rare Ya lo platicamos por ahí bastante En el gameplay De Conker's Bad 4 Day Váyanlo a checar también Fue importantísimo ¿No? Rare Para la historia del Nintendo 64 Y con esto comenzaron Justo con Blast Corps Blast Corps Es el primer juego Que Rare Desarrolla Para el Nintendo 64 Y es uno bien curioso Miren Les voy platicando Aquí ya estoy jugando Acá nuestro objetivo Al menos en este nivel Es Limpiarle El camino A este camión Que lleva unos misiles nucleares ¿Por qué lleva esos misiles nucleares? ¿Y por qué estamos haciendo Todo esto de la destrucción? Sepa Dios Sepa Dios Pero nuestro objetivo Es justamente usar esta maquinaria pesada Para destruir este Para destruir edificios Y justamente liberarle camino A Al camión este que viene ¿No? Entonces Nuestro objetivo es justamente Destruir Destruirle los obstáculos Para que el camión pueda pasar Y pueda dejar los misiles En su Pues en su zona ¿No? Acá como pueden ver Pues es un juego Yo puedo cambiar acá un poco la toma ¿No? Vean ahí viene el camión Y yo Esta cámara lo que hace Es que sigue el camión rojo Yo soy el Bulldozer este Que está Que está ahí bailando Y ahorita uno lo ve Y ven que yo suelo decir Que me parece bien injusto Luego Quien se refiere a los juegos O quien usa el término de Envejeció muy mal ¿No? Porque eso le quita muchísimo valor A las obras Y saca de contexto Un montón de cosas Pero siento que sobre todo Con los juegos de Rare En general Los juegos de esta época ¿No? De Nintendo 64 Es como más difícil De defender esa postura Pero La verdad es que por más Por más rústico Que podamos ver algo Como Blast Corps Y que el concepto Sea tan Pero tan simple ¿No? Rayando en lo simplón En mi opinión Es un juego Francamente divertido O sea Es un juego Que Bastante original ¿No? En su momento También Hay que entender Y por eso Por eso hablo mucho Del contexto histórico ¿No? De las cosas Hay que entender Amigos Hay que entender El momento En el que esto Estaba saliendo Repito Es marzo del 97 El Nintendo 64 Tenía solo unos meses Que se había Que se había lanzado En América ¿No? Teníamos unos meses De haber conocido Cosas como Como Mario 64 Y todo eso Entonces Ver Blast Corps Pues no es lo mismo Que ahora ¿No? Acá como pueden ver Pues está dividido En diferentes niveles ¿No? Los niveles tienen Diferentes objetivos Y ahorita Los iremos Los iremos viendo Vamos a usar acá Este camión de volteo Que está raro Porque este camión Para usarlo justo Tienes que hacer Ese como Como derrape Ese como derrape Para que sea como Eficiente Al momento de De destruir Y Es como Es raro Este camión Los controles Son un poquito raros Y de hecho Hubo bastantes dudas Justo sobre la mecánica De este De este vehículo En específico Por este tema De De que como que Tenías que derrapar Y darle así Con tu colita A los edificios Para destruirlos Miren acá Como le estoy haciendo Pero como les digo Creo que Por más Por más rústico Que veamos Algo ahorita Como Blast Corps Sobre todo En la parte gráfica Y eso La verdad es que El tema de control Y de mecánica De juego Y de concepto Pues No está tan mal Creo que al final Si lo podemos considerar Como un título Chatarra Por Por lo Tal vez lo simplón Que es su idea Y que Pues este tema De De tu nada más Andar destruyendo No sé Como que Si no es lo más profundo Del mundo Y la verdad es que Si no es un juego Tan profundo Pero Que Tiene una personalidad Propia Y que Repito en su momento Ver algo así Pues no era Vamos a la de él Esta No era algo común Miren este es otro vehículo Que justo tiene ese poder O sea Tiene un montón de ideas Tiene un montón de mecánicas Todas son bastante simples Y hay una razón De ser de por qué Blast Corps Es como un juego Tan sencillo No en su forma Pero Repito No en su momento Yo me acuerdo Yo este juego Lo vi por primera vez En casa de un vecino Un vecino Pues que también tenía Nintendo 64 Yo para ese entonces También ya Tenía Tenía poquito De haber estrenado Nintendo 64 Entonces Todo lo que Todo lo que fuera Como que me llamaba la atención Y Esta idea Justo de un juego En el que podías Destruir prácticamente Todo el escenario Y que todo fuera Poligonal Y todo eso Era pues bastante Revolucionario En su momento Amigos Era bastante Innovador No era No era así como que Cualquier cosa Vámonos a robot Vean lo de Estos mechas También era así De No mames ¿Puedes usar mechas? No vean Y hay diferentes mechas Este tiene el poder De volar Y este Este era el que salía En la portada Si no me recuerdo El que salía En el arte De la De la portada Entonces Imagínense En ese momento Tener estos Estos Este Estos Estos como Minimundo Estos Minimunditos abiertos En donde podías destruir Prácticamente Todo lo que estaba A tu alcance Pues eran Era algo diferente Era algo que no nos había tocado ver Y yo creo que por eso Los reviews Porque me puse Justo antes de grabar Me puse a revisar Este Pues algunas reseñas ¿No? De la época Y Está Está calificado altísimo Este juego Amigos A pesar de que después ya Creo que un montón de gente Lo empezó a poner en tela de juicio Creo que con justa razón ¿No? En su momento Fue un juego Que creo yo Le fascinó a todo el mundo Y digo Estaría padre ahí Que me Que me contaran su experiencia Sobre la primera vez Que vieron Blast Corps Pero yo me acuerdo que Se me hacía Fíjense Se me hacía mucho Y yo sin saberlo Pero en realidad así era Se me hacía mucho Como tener Un juguete Blast Corps Como que tenía mucha alma De juguete ¿Saben? Como Como cuando te ponías Con un montón de tus cochecitos Y de tus robots Y de todo A A jugar En 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 ciertos Como escenarios Y esto tiene mucho que ver Amigos con Pues con justo Con la vista Del Del juego ¿No? Esta vista Aérea Isométrica ¿No? Que acá repito La puedes La puedes modificar Es esta vista Diferente ¿No? Que Principalmente Se decidió Poner esta vista Justo para no lidiar Con el tema De Con el tema De la Draw Distance ¿No? La ¿Cómo No me acuerdo Cómo es un español La Draw Distance Que es Justamente El horizonte Que tú alcanzas a ver Recordemos En estas primeras En estas primeras Épocas En la primera era De los juegos Este De los juegos En tres dimensiones La Draw Distance Pues era Era todo un tema Porque Y acá te puedes bajar Acá ya podía cambiar De vehículo A ver Déjame probar Sí Miren No me deja No sé por qué No me deja subirme Ay a ver Voy a Ahí está No Perdí Por andar Por andar Este ¿Cómo se llama? Experimentando Es que Muchas veces El juego Y ahorita Los niveles Los están viendo Como bien sencillos Pero Se van sofisticando Bastante O sea Muchas veces Por eso les digo Que es medio juego De puzzle Porque Muchas veces Tú justo Tienes que estar Cambiando de vehículos Y Pues como ir decidiendo Cuál es el más adecuado Para destruir Ciertas cosas Y poder Avanzar Como de manera Más eficiente ¿No? Entonces Tiene mucho de eso El El juego Pero Pues les decía Lo de la Draw Distance ¿No? Que El equipo De Rare Que estuvo a cargo Ahorita les platico Mucho más de eso Veían esto Como un problema ¿No? Si era una limitante Muy fuerte En su época Recordemos Pues repito El Horizonte La Draw Distance Que podían dibujar Los juegos En la época Era irrisoria ¿No? Era Era una vacilada ¿No? Sobre todo Si la comparamos Con juegos modernos Pues Era todo un problema ¿No? Inclusive Pues de ahí Nace la La famosa Por ese tipo De limitantes Nace la famosa Neblín En Silent Hill ¿No? Por ejemplo Entonces Justo Cuentan Cuenta La gente De Cuenta Cuenta La gente De Rare Que Como que no Querían lidiar En ese momento Con ese tipo De problemas Este fue un juego Amigos Que solo estuvo Un año En desarrollo Este juego Inicia su desarrollo En el 96 Y como les digo Para marzo Del 97 Inicia Inicia su desarrollo Inicios Del 96 Y para marzo Del 97 Ya está saliendo Al mercado Entonces Imagínense ¿No? Acá ya Miren Acá ya Hay muchísimos Más vehículos Que Soy cero Soy cero Fan De camioncito Es que Es difícil De usar El camion Sin ¿Qué les digo? Esa idea De Y dicen Que fue También Justo esta idea Del camión Esta mecánica Del camión Una de las que más Este Se pusieron Como en tela De genicio Cuando estaban Probando el juego Porque Si está rara Güey ¿No? Si está Si está medio raro Este pedo De tener que Como que Derraparte Miren Ya le pegué Sin querer Al Al misil nuclear Como que Tener que derraparte Para destruir Está medio Está medio extraño Vamos a intentarlo Una vez más Porque tienes que frenar ¿No? Tienes que meter El freno Y después Como hacer El cambio De dirección Para Para hacer Como este Drifting Ahí está A ver Pero es difícil De No Que rara Está esta mecánica Justo por esto Como que Se puso en tela De juicio Al final Se dejó Yo repito Como que No acabé Siendo muy fan Ay Que menso Vámonos Otro nivel Vámonos Otro nivel Para no Para no Estarnos aquí Complicando Demasiado Si no Ahorita regresamos Es que Ahí dice que Hay otros vehículos Pero el caso Encontraros Miren acá Este robot Y este robot Que le falta un brazo Es curiosa La La historia Porque Le falta un brazo Justo porque Este es uno de los Modelos más complejos Que hay dentro del juego Y dicen que Justo por limitantes Del propio Nintendo 64 De memoria Hablaban de limitantes De memoria Le quitaron un brazo Y así lo mostraron En uno de los demos Que ellos tenían Cuando estaban Desarrollando el juego Y que gustó Les gustó el look Que se viera así Como un robot Sin brazo Y lo dejaron Pero justo Le falta un brazo Por limitantes De memoria Del Nintendo 64 Que era una consola Súper limitada En un montón De cosas Pero bueno Originalmente Se iba a llamar Blast Dozer Blast Dozer Como de Bulldozer Se le quita esto Y se le pone el corpse Porque La como historia Esta que tiene el juego Habla Repito Como estas corporaciones Que están dedicadas Como a la demolición Y todo eso Está medio raro Y se le deja Blast Corpse Además de que decían Que iba a pelar Como que era Más fácil Aquí Ahí no puede ser Dicen que iba a ser Más fácil comercializarlo En otros territorios Fuera de De Norteamérica La palabra Dozer Como que No era muy conocida Sobre todo en Japón O en Europa Era Si es algo Como bien americano ¿No? Entonces Pues se cambia A Blast Corpse Acá este nivel Ya no me acordaba De este nivel Acá ¿Para dónde es? ¡Oh! ¡Uy! Casi choco con esta madre Es que Si tocas el misil Pues pierdes A la chingada Este ¿Cómo cambiaba la mira? Ahí está Acá Acá estos que tienen Los edificios que tienen Flechitas Son los que tenemos Que destruir A huevo Para que pueda Para que pueda Este Avanzar Y también Y también Como pueden ver En algunos edificios Como que salen Unos monitos Entonces como de AOC Y esos dudes ¿Qué? ¿De dónde habían salido? ¿No? Vean Y como que Medio los tienes que rescatar Algo así Es rarísimo El concepto ¿No? Y creo que Dentro de todo Lo británico Que puede ser Este Ya no tengo ¡No! Chinga No me acordaba Que se me acababa Este Acá están Acá están Es que se te acaban Los este Los de estos De Pues el poder Este No Ya no tengo otra vez No No hay acá No hay acá No mamen No No voy a perder ¿Por qué no me puedo subir? Está Está rarísimo Esto Ahí está No Es que mal Súper malgasté Mis Mis este Mis madres Estas No me acordaba De que se Terminaban Al robot 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 Rápido Ya Ya llegué Ya llegué Ya llegué Ya llegué Ya llegué Está divertido Es un juego Es un juego Que Está divertido Que yo en su momento Jugué Jugué un montón ¿No? Definitivamente Pero bueno Ahí les va amigos También un poco De las razones De por qué Pues es un juego Tal vez tan sencillo ¿No? En su forma Y todo eso Es un juego Que solo desarrollaron Siete personas Fíjense Para Para el 96 ¿No? Que ya para Desde antes del 96 ¿No? RARE RARE estaba Pues ya estaba Preparando Todo su Su camino ¿No? Para lo que iba a ser El Nintendo 64 Todas las fuerzas Estaban concentradas En GoldenEye ¿No? En el 97 También sale GoldenEye Y sale Diddy Kong Racing Entonces Podríamos decir Todos los recursos De RARE Estaban puestos En En este En estos dos juegos ¿No? En estos dos proyectos Que eran muchísimo más grandes Pero Cuentan que Desde un tiempo Atrás Este Tim Stamper Chris Stamper Perdón Tim es su hermano Los hermanos Stamper ¿No? Personalidades Importantísimas De la historia De De RARE Chris ya tenía Desde hace rato Dicen que venía Conceptualizando Un juego Como de Destrucción Ah ya no me acordaba Del carrín Y este Uff Si les digo Que es como un juguetote Blast Corps Bueno al menos Así yo lo siento Ya venía Conceptualizando Ya venía Como con la idea Tenía El El este You see Ya sé Rápido Ya traía La idea ¿No? De Este De un juego De destrucción Y para cuando Ellos ya empiezan A ver los prototipos De Nintendo 64 Y de lo que iban a poder Hacer con la consola Uno de los miembros De RARE Le picha la idea Justo de Blast Corps Que iba a ser un juego Nada más de usar vehículos Y de destruir El escenario A Chris le encanta Y le dan luz verde Pero Le dicen Le dicen al director Que ahorita Se me fue su nombre Y no lo anoté A mí Estoy bien güey Le dicen al director De Blast Corps Va pero Este Pues nada más Tienes poquita lana Poquito tiempo Y solo puedes agarrar A estos A estos siete dudes Y de esos siete Siete personas Que Trabajaron en Blast Corps Cuatro Eran recién graduados Cuatro Tenían poquito tiempo De haber entrado A trabajar A RARE Es decir Tenían cero experiencia En el desarrollo Tal cual De videojuegos ¿No? Entonces Pues eso explica Un poquito De la forma Y de por qué Blast Corps Tal vez Pueda parecernos Como un juego Sobre todo En la actualidad Como Ridículamente sencillo Y hasta simplón Por momentos ¿No? Siento que medio Medio va por ahí Y por eso Imagínense Nada más siete personas Y se la aventaron En un periodo De poquito más de un año Nada más El desarrollo De este juego Eso está Eso está muy cabrón Ahora Las inspiraciones Amigos Que aquí fue donde dije What? De acuerdo con el director Amigos La principal inspiración De este juego Es Donkey Kong 94 De Game Boy Bueno Se llama nada más Donkey Kong Pero nosotros La mayoría lo conocemos Como Donkey Kong 94 Que fue esta Este juego Es como Es como esta reimaginación Por así decirlo De justo De todo el concepto De Donkey Kong Es un juegazo Donkey Kong 94 De Game Boy Es precioso Pero dicen que Los elementos de Puzzle Se inspiraron En ese juego Para Este Para Blast Corps Y No sé No sé amigos Ustedes Como lo ven Acá Que hay que hacer A ver A ver O sea Que Hablaban De que De que De que es un juego Que Como que te da Todas las herramientas Para resolver El problema Que se te pone En frente Y Y ya tú tienes que ver Como lo solucionas Entonces dicen que Por eso Por eso Consideran Que se inspiraron O De ahí se inspiraron En Donkey Kong 94 Ay No sé Ustedes Como lo ven Yo la verdad Es que Por más que le di Vueltas a la idea En mi cabeza Este No encuentro Mucha relación Acá El control De esta Está bien Raro No encuentro Como mucha relación Entre Donkey Kong 94 Y esto Pero bueno Eso es lo que Eso es lo que dicen Este Ustedes Como lo ven Yo no No sé Si se las compro Ah Ya solo nos queda Este nivel abierto Híjole A ver si A ver como No Es que Les digo que Soy cero fan De De camioncito Es que Primero tienes que Agarrar velocidad No Neta No le hallo Voy a Su pedo Este Está súper Mañoso Este pinche No Me va a tocar Está bien De maña Este pinche Dejen Me voy Me voy a desviar Tantito A ver si Encontramos Otro vehículo A ver si nos topamos Con otro vehículo Porque Les digo Que está bien Raro Usar esta mano No hay ni Madre ¿Verdad? Usar si En la pantalla De inicio Salían otros Otros Autos Collision Inminente Si no se ven No Pues creo que Va a ser lidiar Con esta madre ¿Qué? A ver A ver A ver A ver A ver A ver Que como que Te Vean Tienes que agarrar El Ahí está Es que Es que No se trata Como de acelerar Y rápido Y ya chocar Para ser eficiente No Les tienes que Les tienes que dar Con la derrapada Vean Si no Ves Como que se atora Y le Te tardas Un chingo En Sacar ya La mala No No Está difícil Este Les digo Tienes que Dominar Pero bueno ¿Se le consideró Hacer una secuela? Si Si amigos En algún punto Hubo Cierta Intención Por parte De la gente De Rare De hacerle una secuela A Blast Corps Cuentan que tenían Algunas ideas Como en la En Pues en el horno ¿No? Como que Había Había cierta intención De Este De justo Si ¿No? Presentar nuevas ideas Para Para lo que Para lo que sería Una secuela De este juego Pero Es que ya Creo que ya La guerra Ay no Es que la idea Es no dejar de De manejar En círculos Pues ya La mala No mami Me está rarísimo El control De esta Madre Wey No No Fuck Está rarísimo Wey Pero pues Nunca Como que nunca Cuentan que Nunca Como que se terminó De aterrizar Conceptos Más concretos ¿No? Que pudieran derivar En un juego Completo Y pues Se Este Se cancela ¿No? Y es curioso Porque a pesar De todas las buenas Reseñas que recibe El juego Y imagínense En el 97 Pues si de por si ¿No? El Nintendo 64 Siempre Siempre sufrió Por Por tener un catálogo Bien bien limitado ¿No? Como que Los que tuvimos Nintendo 64 Y nos tardamos En luego Tener un Playstation Siempre sufriamos Por no hay nada Que jugar En esta madre Aún así Este juego No vendió Gran cosa Amigos De acuerdo Con los últimos Reportes Ahí que me encontré Vendió Alrededor De 700 mil Copias ¿No? Me encontré Otro reporte Que dice Que si Que si llegó Al millón Pero Este Pues nada Tan concreto Entonces Pues también No fue un juego Que vendiera Como tanto Ya Nos vamos A jugar A la mala Entonces Tampoco Fue un juego Como que Vendiera Tan chido ¿No? Y eso Me imagino Que también Medio Deprimió ¿No? La idea Tal vez De Rare De si Dedicarse A hacer una secuela Además de que Como repito Rare Estaba trabajando Pues Ahí está Lolobe Estaba trabajando A todo vapor En En otros proyectos ¿No? En otros proyectos Que sentían ellos Pues bastante Más importantes ¿No? Como Como les digo Pues este GoldenEye Etcétera ¿No? Y justo Pues Es que En el gameplay Este que les digo De Conker Hablo muchísimo Más de De la historia De Rare Como tal Pero Imagínense ¿No? Como les decía Pues este En el En el 97 También sale GoldenEye Y Diddy Kong Racing Entonces en el 97 Rare No mames Casi Casi le pego Y pierdo Por imbécil En el 97 Rare saca Tres juegos Para el Nintendo 64 Después En el 98 Salen Otros tres No Sale Perdón En el 98 Solo sale Banjo Kazooie ¿No? Que Banjo Kazooie También era uno De los proyectos Principales Que más recursos Se llevó Después en el 99 Salen otros dos juegos ¿No? Sale Jet Force Gemini Que Voy a revisar En algún momento También Jet Force Gemini Que Híjole amigos Están es un juego Que el tiempo Le ha pasado duro Le ha pasado factura ¿No? Sale Donkey Kong 64 Que yo Fue un juego Que No Nunca Nunca fui Miren ya pasamos Los niveles Hay 57 niveles Por cierto Ya pasamos los Easy Ahora vamos Que a los Mílimo Que chinga Órale Esta toma Está como muy cercana ¿No? Si vean Ya va Va mucho más rápido El camión de misiles Va mucho más rápido Perdón Perdón Si dejé de hablar Amigos ¿En qué me quedé? ¿Qué les estaba diciendo? Es que no me gusta Esta toma Está muy cerca Y esta se me hace Muy lejos No hay una A la mitad Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ah que les digo Que probablemente Revisemos No hay este Jet for Gemini Que Fue un juego También creo yo Al que muchos Le tienen un enorme cariño Pero que Miren vamos a cambiarnos El robot Pero que tal vez No recordamos Este Como tan bien ¿No? O sea tal vez Tiene rato que no Lo agarramos Por cierto No se los había contado Estoy jugando La versión de La red replay ¿No? Veanlo Está súper bien escalado La verdad se ve ¿Qué pasó? No Porque dejé estacionada Esa madre ahí Ah que menso Que menso Pero lo vamos a revisar Vamos a revisarlo Y les digo Estamos jugando La versión de De la red replay Que como pueden ver Pues la neta Gran trabajo Se hizo muy buen trabajo Con esta Con esta colección Se las recomiendo Ampliamente Trae 30 juegos De Rare ¿No? Entre ellos Muchos De sus clásicos ¿No? Del Nintendo 64 Y demás Y demás consolas Y por ahí Trae Jet for Gemini Entonces si lo podríamos Este Revisar Para que se acuerden De aquel Shooter En tercera persona Que me acuerdo Que había quien decía Que era una maravilla De los videojuegos Y no se que Y pues no se que tanto Uy no No puede ser No Así está más perro Esto definitivamente Fíjense Es que si la cámara La cámara Es desesperante Que esté tan cerca A ver Vámonos con esta cámara Me siento más cómodo No ¿Qué pedo? Dejó de reaccionar El control Listo 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 Oh no Vámonos Vámonos Minche cámara Güey Está horrible Pero pues si No Entonces Rear Estaba concentrado Pues en todos Estos proyectos El Nintendo 64 La verdad es que En gran medida Dependió de mucho De lo que Ya acá ya Acabamos Dependió de mucho De lo que Rear Estaba haciendo Imagínense Si Rear No hubiera estado Trabajando con Nintendo En ese entonces El Nintendo 64 Hubiera tenido Hubiera tenido Una mucho menor Al menos 11 juegos Menos Y de esos 11 juegos Pues la verdad es que Varios son Son marcadamente Icónicos No No sienten Del Nintendo 64 Siento que varios De estos juegos Son como muy Muy identificables Con el Con el Nintendo 64 Digo eran exclusivas Y todo eso Pero Eran como Como que eran Muy fáciles De identificar Con el Nintendo 64 Pero Entonces Ya en el Para el 2000 Para el 2000 Tenemos otra Avalancha De juegos De Rare Sale Perfect Dark Que también quiero Revisar en algún momento Perfect Dark Sale Mickey's Speedway USA Es muy buen juego De carreras ese Y es raro Que le hayan aventado Una licencia De Disney De esas cosas raras Que pasaban En la época Era como Bastante Curiosón Entonces Sale Mickey's Speedway USA Y Banjo Tui No La secuela De De Banjo Kazui Que Como que siento Que no es tan querida Banjo Tui Siento que no es tan querido Ese juego Y yo lo recuerdo Con bastante cariño Lo jugué un montón Con mi hermano Banjo Tui A él le encantaba Banjo Tui En específico Este Ahora que pedo Orale Robot Menso Ay Casi le pego Al camión Pero pues Y ya después En el 2001 Cierra Cierra Su participación Rare En el Nintendo 64 Con lo que fue Conker's Bad 4D Repito De ese juego Pues ya tenemos Ya tenemos Gameplay Para que lo chequen Ahí hablo También Hablo bastante De la historia De la compañía Evidentemente De la historia De Orale Este robot Es de mis favoritos Siento que es como De los que más Poder de destrucción Te da Pero si Porque estoy Destruyendo Estas granjas Y la cantidad Esa de dinero Que sale ahí Me parece Me parece obscena Vean Esos monos Que salen Allá abajo Es como De Ah ¿Quiénes son Esos pinches Monos Que salen Luego en las Pantallas Esas Está rarísimo Pero pues Allí está Amigos Un poquito De Blast Corps Les digo Que no había Tantísimo Que decir De este juego Acá Como Como Chingados Este Como Chingados Se destruía O que Madre Esta plataforma Como Madre En este otro Vehículo Creo que Si Verdad Y Donde Esta Híjole Ya valió Madre Warning No pues Ya valió Madre Porque No No sé No sé Si necesito Otro vehículo O que Chingados Pero Ahí está Amigos Formas de jugar Blast Corps Pues definitivamente Esta creo que Es la Creo que Esta es la Más adecuada La Mejorcita Fíjense No sé Si sea juego Yo me imagino Que no No creo que sea juego Caro De Nintendo 64 O quien sabe Nintendo 64 Ya tiene un rato Siendo carón Entonces Les diría Mejor Si tienen Xbox Evidentemente Váyanse por esta Versión De la Red Replay Váyanse mejor Por esta versión De la Red Replay La verdad es que Vale muchísimo la pena Y como pueden ver Está muy bien Lograda En un montón De De aspectos Es que vean Si me dice Destruye esto Pero pues Con que El robot Este no lo puede Porque no tiene Otro poder Más que su Su Brinquito Este No sé Qué pedo Quién sabe Cómo se destruye Esa madre Pero pues Ahí está Amigos Juéguenlo Juéguenlo En la Red Replay Disponible en Game Pass También está disponible En Game Pass También está disponible En Game Pass Yo creo que es Definitivamente La mejor opción O pues Si lo quieren conseguir Por colección Ahí para Es que vean Si no No sé No sé Acá exactamente Qué había que hacer Ni pedo Pues ahí está Amigos De todas maneras Ya se nos había acabado El tiempo Jueguen Jueguen Blascorp Chequenlo otra vez La verdad es que Es un juego Este Es que Ah no Ahí había que poner Algo para que pasara No Si no mal recuerdo O estoy loco Si no mal recuerdo Había que ponerle Algo como para Hacer puente Porque me acuerdo Repito Los niveles Y el diseño De los niveles Del juego Se va sofisticando No es como que Todo el tiempo Se va a destruir A lo wey Digo La mayoría del tiempo Si pero Me tenía que poner yo No no creo Era algo así Algo así Tenía que encontrar No Ah dejé algo acá Qué menso No Bueno Ahí está amigos Un poquito de Blascorps Viaje de nostalgia Al 97 No me queda más Que pues agradecerles Agradecerles por haberme Acompañado en un game Play más Suscríbanse al canal Amigos Suscríbanse Denle like Compártanlo Compartiendo Es como más nos ayudan Definitivamente Y pues seguiremos Revisando algunas De estas mamadas De Rare Durante la era De Nintendo 64 Y sacarle jugo A la A la A la famosa Rare Ripley Que la verdad Es que Es que Vean acá El tren Creo que había que Activarlo No me acuerdo Como ching Te puedes meter Algunos puentes Cuídense amigos Jueguen Rare Si es que les gusta Bye bye Chau Chau Gracias por ver el video.